El primer vuelo del año 2024 lo hacemos para la aerolínea JetSmart, vamos rumbo a Temuco, la ciudad de Temuco, son aproximadamente las 6 de la mañana o 40 minutos, así que estamos acá en el aeropuerto nacional, Arturo Merino Benítez, así que ya rumbo a la ciudad de Temuco. Jet Mercedes, ese es nuestro vuelo. Se ve que hay hartos movimientos acá. Para los que quieran venir a pasar un rato y tienen que hacer muchas horas de escala, o tienen que esperar mucho rato, se aprovechan de leer un libro. Ahí está el vuelo de nosotros, es a las 7.49 rumbo a Temuco, en la puerta 23A. Allá, llegamos allá, llegué a la puerta 23A, que es donde tengo que embarcar. A las 7.49 sale el vuelo. Sí, llegamos bien, llegamos a la hora, estamos a tiempo. Ese es American, ahí acaba de aterrizar, llegó hace poquito ahí. Y ahí va saliendo ese latán, va rumbo a la pista. Ahí está el avión en que nos vamos, es la aerolínea JetSmart. Nos vamos rumbo a Temuco. Primer vuelo del año. Estamos a 5 de enero del 2024. Ya chiquillos, estamos acá en el avión ya, así que pronto a despegar. Fue todo normal, fue expedito todo, así que muy bien ahí. Hasta el momento vamos bien con JetSmart. Hasta el momento parece que voy solo, porque no hay... Están despejados acá los asientos. Ya me tocó el asiento 18A, así que voy acá en la ventana, voy grabando todo lo que vea. No, no, no. No, no, no. Ya me tocó el asiento. No, ya nos vamos. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no. No, no, no. ¿Qué es el cajero? La Paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video